Los vamos a pasar por aquí todo derecho, por derecho. Los vamos a pasar por aquí. Los vamos a pasar por aquí todo derecho, por derecho. Los vamos a pasar por aquí todo derecho, por derecho. Por derecho, por derecho. No sé que tarde que sea viernes para venirse, ¿no? De hecho, de hecho. Oye, de hecho sí quisieran a todas las papas. Ahorita no, pero cuando llegue mi primo porque se fue a Guadalajara. Se fue a Guadalajara con mi tierra y así. Y vamos a cruzar todo hasta allá. Indignada. Ay no, para eso me están utilizando. El. 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 Este hombre musculoso. El. 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 El.